El Dios, mi condición, no era nadie Me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio, escogido por él Él es mi Padre y yo su Hijo Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Él vio mi condición, no era nadie Me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio, escogido por él Él es mi Padre y yo su Hija Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad La Reina se encarnó Como forma de un hombre Por amor Por amor Por amor Caminó en humildad Y en obediencia sufrió Por amor Por amor Por amor La Reina se encarnó Como forma de un hombre Por amor Por amor Por amor Caminó en humildad Y en obediencia sufrió Por amor Por amor Almirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia Lleno de gracia y verdad Admirable consejero Ammirable consejero Ammirable consejero Reina de Dios Príncipe de paz Príncipe de paz Ammirable consejero Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Ammirable consejero Consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Es por tu gracia Que estoy de pie Que estoy de pie Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que libre soy Que libre soy Solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que sano soy Que sano soy Que sano soy Que sano soy Que estoy de pie Que estoy de pie Y solo por tu gracia Que libre soy Que libre soy Libre Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo carne Aquel que se hizo carne Que sano soy Lleno de gracia y verdad Lleno de gracia y verdad Amirable consejero Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Oh, 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 oh Aquel que se hizo carne Oh, 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 oh Príncipe de paz Mil refuge Príncipe de paz príncipe de paz Yo Cristo Amir ambitious Cristo Teจ Cristo Compiesto Es Ob första Quiero Quiero Que ¡Viva! 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 Amirable Consejero El Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Por amor Gracias Señor Gracias Señor Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí Y no temeré del mar Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, nunca me dejarás Dios, nunca me dejarás Y no temeré del mar Y no temeré del mar Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Y puedo ver la luz Que se acerca Al que busca de ti Y terminarán Los problemas Y mientras llega el fin Y mientras llega el fin Voy a lavarte Voy a lavarte Solo a ti Y puedo ver la luz Que se acerca Al que busca de ti Y terminarán Y terminarán Los problemas Y mientras llega el fin Voy a lavarte Voy a lavarte Voy a lavarte No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, 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 no me soltarás No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Me lo has demostrado tantas veces La, 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 la No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás Oscar, Oscar Vengo a ti Abrazame mi corazón y vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi prevenor Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Oh Señoras no Cántalo una vez más conmigo Vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifícame En ti Yo quiero andar En tu verdad Tómame Señor Abrazame Tómame Abrazame Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Soledad Vale Hoy me arrepiento Usted una fuerte voz Y empiece a clavar y decirle Señor, escúchanos Perdónanos Perdona Nuestro orgullo Perdona los pecados de tu iglesia Desciende Señor Toca la tierra Perdona nuestros pecados Sana nuestra tierra Señor Oh Dios Sánanos Señor Clavamos a ti Señor Por sanidad Te necesitamos Quiero humillarme Quiero buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Vengo a invocarte Inclina tu oído Vengo a invocarte Escucha y perdona Mi rebelión sana Sana nuestra tierra Señor Oh clámale fuerte Oh clámale fuerte Sana nuestra tierra Sánanos Señor Sana nuestra tierra Que nos oigan hasta el cielo Que nos oigan hasta el cielo Sana nuestra tierra Oh Señor Sana nuestra tierra Sí por tu amor Sana nuestra tierra Con tu amor Ten misericordia Señor Ten misericordia Señor Ten misericordia Misericordia Sobre tu pueblo Aún no puedo asimilar Lo que me ha sucedido Lo que me ha sucedido El milagro más glorioso Que yo he vivido Que después de malgastar Que después de malgastar el bloque No era mío No he tenido que pagar Traicioné Traicioné a aquel que me perdonó La vida Humillé al que curó Toda mi herida Y en mi oída coseché Lo que merecía Y desvanecí de mi dolor En algún momento En algún momento Él me encontró Y he despertado En el redil No sé cómo Entre algodones Y cuidados Del pastor Y antes de poder Hablar de mi pasado Me atraviesan Sus palabras Y su voz Que se alegra tanto De que haya vuelto A casa Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y dormido En su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño Y soy querido He aprendido La lección Del amor Divino Que me transformó Cruzándose En mi camino Y que dio A mi vida Entera Otro sentido Otra meta Y otro fin Yo no sé Lo que traerá Para mí El mañana Pero sé Que nunca Se apagará Su llama Salga el sol Por donde quiera Él me ama Sé lo que es La gracia Y el perdón Su misericordia Es mi canción He despertado En el redil No sé cómo Entre algodones Y cuidados Del pastor Y antes de poder Hablar De mi pasado Me atraviesan Sus palabras Y su voz Que se alegra Tanto De que haya Vuelto A casa Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y dormido En su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo vida Tengo dueño Soy querido Oh El despertado En el redil No sé cómo Entre algodones Si cuida Si cuida Los del pastor Tengo vida Y antes de poder No pasa nada No pasa nada Y dormido En su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño Soy querido Soy querido Soy querido Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu infidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Con forma tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Con forma tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con todo lo que he sido te lo doy Haribret Música Eran cien ovedas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Ungió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Música Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que rabundas van Con el alma rota Van por los collados Temblando de frío Vagando en el mundo Sin Dios y sin fe Las noventa y nueve Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Ungió sus heridas La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos Y al redil volvió Ungió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Volvió Señor Señor elimina este día Todo temor de nuestra vida Cúbrenos Señor Abrázanos No hay nadie Señor No hay nadie como Tú 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 Porque siempre que yo te busco Tú estás junto a mí Porque siempre que yo te llamo Tú vienes hacia mí Por eso y por muchas cosas No hay nadie como tú 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 Levanta tu voz y díselo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Háblale al Señor Dile Porque siempre que yo te busco Tú estás junto a mí Porque siempre que yo te llamo Tú vienes hacia mí No hay nadie como tú Por eso y por muchas cosas No hay nadie como tú Porque siempre que yo te llamo Tú vienes hacia mí Porque siempre que yo te llamo Por eso y por muchas cosas Tú vienes hacia mí Por eso y por muchas cosas No hay nadie como tú 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 Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener Porque reina, el reina, el reina con poder Porque reina, el reina, el reina con poder Vamos a pelear contra las fuerzas del mar Para liberar nuestra nación Vamos a pelear contra las fuerzas del mar Para liberar nuestra nación Iglesia de Jesús, no esperes más Toma tus almas, ven a pelear Iglesia de Jesús, no esperes más Toma tus almas, ven a pelear Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener Porque reina, el reina, el reina con poder Porque reina, el reina, el reina con poder Vamos a pelear contra las fuerzas del mar Para liberar nuestra nación Vamos a pelear contra las fuerzas del mar Para liberar nuestra nación Iglesia de Jesús, no esperes más Toma tus almas, toma tus almas, ven a pelear Toma tus almas, ven a pelear Iglesia de Jesús, no esperes más Toma tus almas, ven a pelear Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener Porque reina, el reina, el reina con poder Porque reina, el reina, el reina con poder Declaramos que tú eres el reina, el reina, el reina con poder Porque 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 reina Eres adorado, eres exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos, Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible No tengo temor No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada No me falta nada Si te tengo aquí No me falta No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada No me falta nada Si eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos, Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles 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 Si me tengo a ti No me falta nada Si me tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo Va por mí Y quien a mis enemigos Va a ser unir Dile una vez más Y yo sé quien va conmigo Va por mí Y quien a mis enemigos Va por mí Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si me tengo a ti No me falta nada Si me tengo a ti No me falta nada No me falta nada Porque te tengo a ti Porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada Porque te tengo a ti Empieza a adorarle Tus grandes palabras Y en este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada, tú peleas, tú peleas por mí Me quiero acercar, a tu lado estar Que el cielo sea real y la muerte negar Quiero oír las voces de ángeles hoy Cantando unidos, aleluya Santo, santo, poderoso, gran yo soy Al que es digno, incomparable Poderoso, gran yo soy Me quiero acercar, a tu lado estar Al mundo amar y los odiar El valle de huesos de revivir Cantando unidos, aleluya Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy Al que es digno, incomparable Poderoso, gran yo soy Tiembla ante ti la tierra Demonios huyen ya Al mencionar tu nombre Rey de majestad No hay poder infernal No hay poder infernal Que pueda resistir Ante el poder y la presencia del Gran yo soy, gran yo soy 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 Poderoso, gran yo soy Al destino, incomparable Poderoso, gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Tiemblan ante ti la tierra Demonios subien ya Al mencionar tu nombre Rey de majestad No hay poder infernal Que pueda resistir Ante el poder y la presencia del gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Aleluya Aleluya Santo, Santo Poderoso, gran yo soy Al destino, incomparable Poderoso, gran yo soy El 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 yo soy Dios Dios rechaza Oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando él Cuando él levanta sus manos Es hora de denunciar Tú alabas Simplemente alabas Estás llorando Alaba En la prueba Alaba Estás sufriendo Alaba No importa Alaba Alabanza En el Suchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles Contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De nos y de vida Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba Y alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba Entende Necesito Entender Lo que Dios Está Hablando Cuando Él Queda En Silencio Es porque Está Trabajando Basta Solamente Esperar Lo que Dios Irá Hacer Cuando Él Siente Sus manos Es hora De vencer Oh Alaba Alaba Simplemente Alaba Alaba Está Llorando Alaba Alaba En la Prueba Alaba Alaba Está Sufriendo Alaba Alaba No Impártala Alaba 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 Él Escuchará Dios Va al Frente Abriendo Camino Quebrando Cadenas Sacando Espinas Manda Sus ángeles Contigo Luchar Él abre Puertas Nadie Puede Cerrar Él Brabada Para Los Que Confían Camina Conmigo De noche Y de día Levanta Tus manos Tu victoria Llegó Comienza a cantar Y alaba 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 Dios Alaba Dios Alaba Alaba a Dios Alaba a Dios Por quien eres tú Te doy la gloria Por quien eres tú Te doy mi amor Te doy mi amor Por quien eres tú Hoy levantaré mi voz Y te adoraré Por quien eres tú Y te adoraré Y te adoraré Por quien eres tú Por quien eres tú Por quien eres tú Te doy la gloria Y te adoraré Y te adoraré Por quien eres tú Y te adoraré Por quien eres tú Y te adoraré Por quien eres tú Y te adoraré Y te adoraré Y te adoraré Por quien eres tú Por quien eres tú Te doy la gloria Y te adoraré Y te adoraré Por quien eres tú Adoraré Adoraré con tu aplauso A Él Adoraré con tu aplauso A nuestro Dios Aleluya Abre el cielo Que tu voluntad se haga Así como en el cielo También en la tierra Gracias Señor Dios Bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios Te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia llenando Espíritu Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Amor Oh yeah Yeah Oh Ven y anhelamos Señor, acércate, ven, muévete Señor Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Que se abra el cielo, muévete Señor Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Clamo Puerto Rico! Oh, 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 oh El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, muévete aquí El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Oh, 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 oh gran Dios Bueno Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Amén Antes de que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo Amén Dios Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios 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 Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno, bueno es Dios Su bondad me alcanzó Su amor me rescató Su gracia me salvó Bueno es Dios Por eso cantaré Y siempre alabaré Y nunca olvidaré Bueno es Dios Otro ritmo Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Bueno es Dios Mis manos alzaré Mi vida entregaré Mi voz levantaré Bueno es Dios Amor Y no me cansaré De darle De darle todo a Él Yo quiero serle fiel Bueno es Dios Amor Dios Dios Ha sido bueno Dios Dios Ha sido bueno Dios Bueno es Dios Vamos a ponernos a pie Vamos a ponernos a pie Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es. Levanten sus manos y díganlo una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno.